No más de imaginar lo rico que sería Tenerte en mis brazos siempre al despertar Que digas que amaneciste con ganas También es tan especial tu cuerpo acariciar Cantarte al oído, tu cuello besar Me tiene loquito, no más de pensar Qué rico sería Que fueras mía con platita noche y día Sin esconderle a aquel cabrón que te hago mía Sé que me prefieres A otro ya no querés Me pesa y no duda en mis labios morder Una obra de arte sin ropa, vete Para mí es tan especial tu cuerpo acariciar Cantarte al oído, tu cuello besar Me tiene loquito, no más de pensar Qué rico sería Que fueras mía con platita noche y día Sin esconderle a aquel cabrón que te hago mía Sé que me prefieres A otro ya no querés Me pesa y no duda en mis labios morder Una obra de arte sin ropa verte Me pesa y no duda en mis labios morder